hacer más cantidad, me parece que va a ser suficiente que aparte hacer otro lugar donde se vaya a tirar basura nada, solo eso gracias muchas gracias consejera, digo hay un otro consejero de hacer uso de la palabra y de la palabra sí quería responder alguna de las preguntas o recomendaciones estoy a favor que se piense se reconsideren los lugares donde podrían estar estos tachos, también creo que tienen razón al decir que tachos los cuales no ensuciarían también esto de control, no va a haber una persona que controle, por eso remarco esto de que los tachos tienen que tener un color básico y quizás palabras o ejemplos de residuos que se puedan tirar para facilitar al ciudadano su basura otra cosa esto de la ciclovía la ciclovía tiene tachos pero no con una con una división hay tachos donde vos podés tirar cualquier cosa tachos grises entonces me parecen necesarios estamos tratando de residuos especiales y creo que la la concientización es muy necesaria a partir de lugares que se den en lugares donde la gente transcurra mucho digamos una escuela es un lugar donde los jóvenes están mucho y después ¿qué hacemos? vamos y hablamos en casa las empresas que se dan en empresas y en distintos lugares donde uno esté casi obligado a escuchar porque me parece que es muy importante además nos apoyamos en la parte de la población que no recicla por más que seamos una ciudad muy sustentable y que recicla mucho casi el 50% de la población recicla entonces bueno gracias muchas gracias no te consigas hacer uso de la palabra quiero hacer una moción sería establecernos puntos de incorporación de tachos de residuos especiales entre otros en los principales golubles de la ciudad en el año en el año en la escuela en la ingresa y en la caza barrio ¿lo tiene escrito? sí lo corregí en la hoja ahí está aquí viene aquí viene aquí no apoya la moción apoya tenemos una moción todavía apoya hay un autor que nos escanece pero que utiliza la palabra yo pido la palabra la señora presidenta tiene la palabra la señora presidenta Tengo una pregunta. Ya que dijeron que va a ser un espacio chico, reducido los tachos, me imagino que no van a ser grandes. ¿Quieres estar encargado de constantemente sacar esa basura y trasladarla hacia otro lugar? Si no, así va a empezar a acumular, acumular, acumular y va a terminar siendo lo mismo. Va a terminar rompiendo cosas en el piso. O sea, aquí vamos a estar encargado de, supongo que la gente toma conciencia y lo realiza, de constantemente cambiar, cambiar las bolsas o lo que sea. Eso es todo. Gracias. Pido... Tiene la palabra José Rubio. Gracias. El reparto de estos desechos estarían encargados, la municipalidad reparte folletos donde sabemos que debería tirar cada cosa. Ellos se harían cargo de buscar estas cosas. Además, es algo ya de lo que la municipalidad se carga, pero que lo hemos recusado. Muchas gracias, consejero. Seguro que voy a llevar a ser la palabra. Pido la palabra, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Sí, quería preguntarle solamente, que antes dijiste que el 50% de la población de Rafaela no recicla, ¿dónde se mantiene los datos? Pido la palabra, señor presidente. Sinceramente, a los datos estuvimos hablando con mis compañeros. No sé si son datos sacados, si no tienen una página correcta. Hay muchos datos diferentes, así que perdón, si no tienen una página correcta. Muchas gracias, señor Aguyan. ¿Alguna que no se va a hacer uso de la palabra? Bien. De lo contrario, si me prestan el acuerdo, vamos a solicitar adopción el proyecto tal cual salió de corrupción. De acuerdo. Esta pregunta... ¿Tardío o negativo? Arreo está negativo. Sí, me va a negativo. Erreo negativo. Seré mantín negativo. Bursa ha aprobado. Cabal ha negativo. Borrado ha negativo. Lóñez ha aprobado. Leguiza ha negativo. San Aulio ha negativo. El proyecto es rechazado por nueve votos negativos, dos votos positivos. Vamos a dar lectura ahora por secretaría la moción realizada y debidamente apoyada de la conceja de la ruta. Perdón. No entendí cómo fue el de hoy. ¿Positivo el proyecto general? El proyecto es un oro. Se votó negativamente, tal cual salió de comisión. Ahora lo vamos a votar con la modificación propuesta. ¿Incorporar? Nuevos tachos de recibos especiales, plazos y perdón, pilas en los de otros, en los principales bolivares de la ciudad, ubicados en las distancias de entre 10 y 15 cuadras, plazos del 25 de mayo, ciclo, vía, balneario, en cada barrio, escuela y empresas. Bien, ahí está con su votación. Tardío negativo. Arreo está negativo. Simmerman negativo. Erreo Brodón. Uyel Brodá. Erreo contra negativo. Cabal ha aprobado. Robro. Núñez. Negativo. El proyecto es aprobado por 6 votos positivos. Damos un trámite pertinente y continuamos con el orden del día. Tercero arrio de la bandera nacional. Gracias. Gracias.